Todos sabemos que Mazda es una empresa que se está despegando, desarrollando y por supuesto ganando preferencia de los consumidores, familias y personas que quieren buscarse un auto, por supuesto que sí, pero eso no quita en ningún momento la superioridad avasallante y destructiva que tiene Toyota por sobre Mazda y cualquier otra marca y por supuesto fabricante de autos en el mundo entero, porque sí, Toyota es absoluta, inconmensurable y completamente fuerte en comparación de cualquier otra marca en el mundo. Pero sabemos por supuesto que Toyota y sus decisiones en muchos casos afectan la viabilidad, durabilidad y resistencia de las decisiones y ejecuciones de Mazda. Pero no solamente estamos hablando de Mazda, sino de muchas marcas en el mundo, pero quiero específicamente juntarme con la Mazda que es uno de los principales socios actuales de Toyota, que aún así a pesar de todo es duramente golpeada por las decisiones constantes que trae Toyota. Además también debemos saber que Mazda es una de las principales y más afectadas marcas fabricantes de autos que se ve afectada duramente por la crisis de los microchips y en temas de entrega de sus vehículos, porque por supuesto, Toyota es la que más acapara los chips y pues reparte a su gusto y a su disposición los chips que sobran. Ya que sí, Toyota cuenta con una enorme gama de vehículos, de modelos que abarcan diversos segmentos de mercado, en muchos casos también vehículos compactos hasta SUVs de lujo. Toyota ofrece opciones para satisfacer las necesidades y preferencias de diferentes tipos de consumidores. Esta diversidad en su línea de productos le brinda una ventaja competitiva significativa, ya que puede llegar a un público más amplio y captar diferentes segmentos de mercado, incluido por supuesto el de Mazda. Porque para cada vehículo de Mazda que existe, existe un Toyota, que evidentemente va a gozar de mayor reputación y mayor preferencia de parte de los clientes en el mundo. Es decir, indirectamente, Toyota afecta directamente las ventas de Mazda en el mundo entero, saboteándolas por cada año que pase. Además también debido a la gran presencia y dominio que Toyota tiene en el mercado global, es inevitable que sus decisiones y movimientos tengan efectos en otras marcas, incluyendo por supuesto Mazda, una de sus más recientes socias. Toyota cuenta con una amplia red de distribución, una gran capacidad de producción y una fuerte presencia en diferentes segmentos del mercado. Esto le otorga una ventaja muy fuerte y muy dura, significativa sobre los fabricantes como Mazda. Incluido también como resultado, Toyota tiene la capacidad de ofrecer una variedad de modelos en diferentes segmentos y entregarlos a tiempo. Porque como repito, Toyota controla el tema de los microchips y por supuesto los compra la gran mayoría, dejando fabricantes como Mazda en la línea de espera. Toyota tiene una amplia forma de destacar y no quiero decir que Mazda destaque muy poco, sino que lo que puede llegar a dificultar que Mazda se destaque y encuentre su nicho específico porque siempre va a haber un Toyota entreponernos en su camino. Además, una de las más recientes decisiones por las cuales Toyota está haciendo que Mazda tenga la vida un poquito más difícil es su transición al mercado 100% eléctrico que ya está comenzando a verse aflorar. Porque si bien Mazda está un poquito más adelantado que Toyota en tema del desarrollo eléctrico, ya Toyota dice que va a invertir más de 500 millones de dólares como una etapa inicial para su desarrollo de vehículos eléctricos en el mundo entero. Cosa que deja a Mazda un poquito también fuera del lugar y fuera del mercado de los vehículos eléctricos, especialmente pensando para el futuro. Además, Toyota ha invertido en la tecnología híbrida eléctrica, cosa en lo que Mazda también está bien posicionado, pero parece que corre peligro por culpa de Toyota. Y ha logrado un gran éxito Toyota en el campo. Se enfoca en el desarrollo de vehículos eléctricos se ha permitido establecer una posición dominante nuevamente en el mercado de los autos ecológicos. Esto ha creado una ventaja competitiva significativamente para Toyota, lo que Mazda ha tardado en ingresar plenamente a este segmento. Porque si están dudosos, yo creo que es porque no tienen suficiente dinero para poder desarrollar y aventarse de lleno a los autos 100% eléctricos, pero Mazda sabemos que es una marca pujante que puede hacer muchas decisiones. En cambio, Toyota tiene dinero para tirar, dinero para arrojar y dinero para invertir en lo que sea. Y por supuesto, tarde o temprano, lleva a venir a dominar el mercado del futuro, cosa que Mazda también ha golpeado a Urizi. Realmente algo importante resaltar el tema de la electrificación masiva porque esto va a delimitar el progreso y el futuro de todas las marcas. Mazda ha tenido muchas dificultades para competir directamente con los modelos híbridos y eléctricos de Toyota, lo que puede afectar sus planes y estrategias a largo plazo. A pesar de que son socios realmente de desarrollo, socios tecnológicos, parece que Mazda siempre tiene las de segundo lugar. Por otro lado, también Toyota tiene una presencia muy grande en el mercado de los SUVs y los vehículos todoterreno, que son un segmento muy popular en industria automotriz. Mazda, por su parte, ha centrado gran parte de su enfoque en el desarrollo de automóviles deportivos y sedán, lo que puede resultar en una menor participación del mercado de los SUVs. Porque sí, dado que los SUVs son muy demandados en la actualidad, la falta de una oferta sólida en el segmento puede limitar el crecimiento y las oportunidades de Mazda. Porque si bien Mazda tiene modelos muy chéveres como la Mazda CX-5, Mazda CX-9 y en otros lugares del mundo modelos todavía más grandes. Toyota tiene aquellos segmentos dominados con presencia durante décadas de décadas y pues la gente tiene ya una confiabilidad sólida. Así que si Mazda quiere implantarlas en otros lugares y en otros segmentos, pues le va a ser muy difícil porque siempre de nuevo va a encontrar un Toyota interponiéndose en su camino. No obstante, a pesar de los desafíos que Toyota puede presentar a Mazda, también es importante destacar que ambas compañías tienen una relación de colaboración bastante fuerte. Han trabajado juntos en proyectos conjuntos, como la producción conjunta de vehículos en una planta de México. Más han comprado tecnología y componentes en algunos modelos. Pero todo el mundo dice, o los expertos dicen, que Toyota simplemente está dándole algunas migajas a Mazda en cuanto a desarrollo y en cuanto a porcentaje de ventas. Porque no hay punto de comparación entre las ventas y preferencias que Toyota tiene en comparación a Mazda. Pero sí, todo Toyota y Mazda son de los dos fabricantes de automotrices con una larga trayectoria y reputación en la industria. Ambas marcas han logrado destacarse y ganarse la confianza de los consumidores a lo largo de los años. Si bien Toyota está consolidada hace un muy buen tiempo, Mazda lo está haciendo hace más o menos una década por el tema de sus nuevos diseños, sus nuevos desarrollos. Y está cada día calando que sea de una manera muy buena. Antes no se veían tantos Mazdas en la calle, ahora podemos ver un montón y todo el mundo los quiere. Cuando se trata de comprar la superioridad de Toyota en relación con Mazda, existen ciertos aspectos que respaldan la posición del liderazgo de Toyota en la industria automotriz. No solamente es numéricamente, sino por muchos de estos aspectos. Lamentablemente Mazda tiene un montón de cosas todavía que solucionar, un montón de competencias que ir por el frente. Pero por supuesto el gigante al final del cuento siempre será Toyota. Toyota además ha logrado, por supuesto en comparación a Mazda, establecer una sólida reputación en cuanto a calidad, confiabilidad. Sus vehículos son reconocidos por su durabilidad y bajo mantenimiento en comparación a Mazda, porque la gente todavía los está conociendo. Todavía les está dando una oportunidad. Y es por esto que no es claro para muchos que los mantenimientos de Mazda son tan baratos o tan costosos como el de cualquier otro Toyota. Esto va a llevar mucho a los consumidores a confiar en una que otra marca y elegir los productos de Toyota, por supuesto, con una opción viable, confiable y duradera en comparación a Mazda. Porque yo digo que en ciertos casos Mazda es tan confiable o en muchos casos más confiable que Toyota. Especialmente en sus motores sin turbolimentadores, especialmente en sus autos más sencillos. Todo podemos verlo con una comparación un poquito más justa y podríamos llegar a la comparación de que son prácticamente lo mismo. Porque son autos simples, son autos bonitos, son autos confiables. Pero aún así la gente no confía tanto en Mazda en comparación a Toyota siempre. Y cada una de las decisiones que Toyota tome va a afectar a la industria automotriz por completo. Especialmente a las marcas que están tratando de desarrollarse que han tenido un impulso importante en los últimos años. Como lo es Mazda. En los últimos tiempos, en la noticia más importante, es en el tema de que Toyota ya está comenzando a invertir en la industria tanto de energía eléctrica como también en el hidrógeno. Cosa que afecta directamente a Mazda, su futuro y sus proyecciones. ¡Suscríbete al canal!